Escuchen, escuchen todos. ¿Saben el gran trato que recibí cuando compré mi auto nuevo? Este es el chico del concesionario DSH que hizo todo posible. Carlos. Hola, Carlos. Si buscan a alguien que cuida de usted y no solo el concesionario, mi chico tiene que ser su chico. Hola, Carlos. Pero no el tuyo, hermanita. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, ¿cómo está?